La Bahía de Banderas fue sede de los nacionales CONADE 2022 en la disciplina de vela, y en donde la delegación nayarita consiguió las medallas para el estado, en estos juegos que se desarrollaron en la zona naval de Puerto Vallarta. Después de tres días de competencia, Antoine Ghanem Núñez, Santiago Nicolás Palomera, Brandon Ariel Sánchez y Axel Zúñiga lograron dos medallas de plata y dos de bronce, poniendo a Nayarit en el medallero de los Juegos Nacionales. Ghanem Núñez, la medalla de plata en la prueba láser radial en la categoría 17-18. Santiago Palomera, la presea de plata en la prueba de láser 4.7 en la categoría 12-14, mientras que Axel Argott, en la prueba de láser 4.7 en la categoría 12-14, logró la medalla de bronce. Brandon Ariel Sánchez, en la prueba de Optimist, categoría 14-15, se adjudicó también el metal de bronce. En esta ocasión, veleristas de nuestra ciudad se juntaron con los de algunos municipios de la Bahía de Banderas para participar como una delegación y representando a Nayarit, en estos juegos que concluyeron la tarde de este lunes. Para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez.